Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia que está relacionada con el automovilismo mundial y se trata esta vez del joven piloto Harrison Newey. Bueno, como ustedes saben, Harrison Newey será compañero de equipo del hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, compartirán equipos en la Fórmula 4, en la ADAC Fórmula 4, como se conoce esa categoría, y ellos dos van a compartir equipo, el equipo Van Amers Foot Racing dentro de esa categoría. Como todos sabemos, Harrison Newey es el hijo del famoso diseñador de la Fórmula 1, Adrian Newey, así como Mick Schumacher es el hijo también de un grande de la Fórmula 1, de Michael Schumacher. Bueno, ambos son hijos de dos grandes de la Fórmula 1, Adrian Newey y Michael Schumacher, y son apellidos muy ilustres en el automovilismo mundial. Así que espero que ellos dos tengan suerte como compañeros de equipo en este nuevo desafío que les espera. Y con esto me despido, ya no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, nos vemos, adiós Camifuera.